señoras y señores, damas y caballeros, nuevamente es un gusto estar con el ingeniero Jorge Arteaga, quien coordina el grupo Se Busca Presidente y justamente estamos con él aquí para que nos dé detalles sobre cómo está esta búsqueda, será acaso con la linterna de diógenes que buscaba en las antiguas calles griegas, buscaba a alguien que sea honesto. Mi estimado Jorge, bienvenido, hoy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Medina, para nosotros quienes formamos este proceso Se Busca Presidente, es un honor estar en tu canal para poder informar sobre el avance del proceso Se Busca Presidente. Bien, ¿cómo vamos? Ustedes tienen eventos diecinueve, veintiuno de julio, y entiendo que en cada provincia hay potenciales candidatos, ingeniero Jorge Arteaga. Así es, nosotros ya tenemos un cronograma por cumplir. Te comento que ya nos faltan dos provincias para dar el primer paso. Nos falta la provincia de Galápagos y la de Morona, Santiago. Estamos en estos días ya definiendo, recibiendo esas comisiones, y por fin podemos festejar, festejar la primera meta de este primer paso que es tener presencia en los veinticuatro, en las veinticuatro provincias del Ecuador. Lo estamos haciendo con una gran responsabilidad, José Luis, que no hemos llenado por llenar. Hemos estado buscando eh eh ciudadanos comprometidos porque el éxito de este proceso será los ciudadanos que están comprometidos con el país. Superado este este primer primer paso, ya estamos entrando al segundo paso, yo creo que le he compartido, ya hay varios perfiles profesionales que están ya siendo parte del proceso. Perfiles con, escuché bien este José Luis, perfiles profesionales. No solo, no es necesario decir que son de cuarto, quinto nivel, ¿no? Hablo profesionales en todo el sentido de la palabra, hasta artesanos, constructores. También quiero decirle que tenemos muy en cuenta es la trayectoria. A veces nosotros nos olvidamos de de ver la trayectoria. Es muy importante la trayectoria, José Luis. Mira que si nosotros hubiésemos analizado la trayectoria del presidente actual, Daniel Novoa, como asambleísta no presentó ningún proyecto de ley. Y fue creo que uno de los que más inasistió a la a la a la asamblea. Entonces, es importante ver cómo es el desempeño en su trayectoria hacia sus funciones que haya cumplido, ya sea por elección popular o también dentro de una empresa. El tercer paso es, bueno, como persona, como candidato, cuál es su fuerte para poder cambiar este Ecuador. Tenemos muchísimos problemas, por lo tanto, hay muchísimas oportunidades para poder servir. El 19, el 19, que ya tenemos fecha, 19, 20 y 21, vamos a invitar a todos los ecuatorianos a que presencien este debate. Pero, José Luis, este no es un debate de insultos, de un debate de circo, ¿no? Este es un debate de propuestas. Así que nuestros candidatos van a responder el día 19 de julio en una de las provincias del oriente, ¿sí? Y no encerrado en una, en un salón, no. Vamos a estar en un entorno natural, ya sea una finca, una hostería, que nos permite a nosotros estar conectados con la naturaleza. Y allí, en el oriente, vamos a hablar sobre el primer eje que tenemos nosotros en la mira. La reactivación económica, José Luis Medina, la reactivación económica es muy importante. Si nosotros no estamos produciendo, no estamos trabajando, tenemos serios problemas de economía. Y este eje abarca el área de la construcción. Usted sabía, José Luis Medina, que la construcción es la primera actividad económica en los ecuatorianos. Es la primera actividad y está paralizada, José Luis, está paralizada. No, yo no sé cómo lleva el ingeniero civil, el arquitecto, el ingeniero eléctrico, o los ingenieros en el área de la construcción, no sé cómo llevan el pan a la mesa en estos días. ¿Cómo lleva el pan? El albañil, el gafitero, el cerrajero, el ebanista, aquel que está involucrado en el área de la construcción, no sé cómo lleva el pan a la casa, no sé cómo lo lleva. Tendría que explicarnos. Y si lo explica, nosotros tenemos que considerarlo un hombre extraordinariamente capaz de sobrevivir en esta situación económica. El día 20, el 20 de julio, José Luis, vamos a estar haciendo presencia en Pichincha, en una comunidad, ¿sí? Que vamos a estar allí nosotros con el entorno hablando sobre el eje de educación y salud. ¿Por qué le hemos puesto a las dos juntas, José Luis Medina? ¿Por qué le hemos puesto juntas? ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver mucho con la salud. ¿Sabe usted, José Luis Medina, que la gente en el Ecuador no sabe alimentarse? No hay educación alimenticia, no hay educación preventiva para la salud. Nosotros somos un pueblo enfermo, José Luis, somos un pueblo enfermo, y no lo digo yo como experto en prevención. Solo usted pongase a ver cuántas farmacias tiene Guayaquil, o cuántas farmacias tiene su barrio. Solo acá, en Manaví, en una parroquia que se llama Calderón, parroquia rural, ¿sabe usted, José Luis, cuántos, cuántas farmacias tiene? Veintitrés farmacias. Ahora, por favor. Veintitrés farmacias. Entonces, tenemos nosotros un pueblo enfermo. La educación también tiene que evolucionar. Nos hemos quedado, nos hemos quedado estancados en una educación que no es pertinente a la zona. Necesitamos sacar expertos en riego, expertos en tratamiento de agua potable, expertos en tratamiento de aguas residuales, un bachiller competente, un bachiller en competencias laborales. Sacamos un bachiller José Luis Medina actualmente, y no sirve para nada. No sirve para nada. Solo sabe saber leer, escribir y sumar, restar, y algún conocimiento básico. Pero ya eso no es suficiente para este Ecuador. Mira, mira José Luis, si nosotros sacamos un joven en la parroquia Honorato Vázquez, que es de donde nace el río Portoviejo. Ese río Portoviejo nace desde la pesa Poza Onda, recorre varias parroquias. La parroquia Ayacucho, la primera sale por Honorato Vázquez, pasa Santana, pasa Santana, pasa por Portoviejo, y de Portoviejo sigue a Rocafuerte. Y si sabes que de ese río, ¿cuántas cuantas ciudades toman agua de ese río? ¿Sí? Todas esas ciudades, todas esas parroquias. Pero el río lo contaminamos, ¿por qué? Porque no tenemos educación en lo que es prevención de salud. Mira que si nosotros sacamos un joven en tratamiento de aguas residuales en Honorato Vázquez, ese joven no va a permitir que esa agua negra vaya al río. ¿Sí? Que vaya al río. Entonces eso es lo que yo estamos nosotros queriendo hacer, cambiar ese modelo de educación. Los jóvenes universitarios, estamos haciendo un daño a los jóvenes universitarios, lo sacamos solamente técnico, tenemos que sacarlo empresarios, emprendedores. Bueno, y el día siguiente, el día 21, 21 de julio, vamos a estar en Manaví, en San Clemente, Bahía de Caracas, hablando de propuestas de seguridad, de seguridad. Entonces, todos nuestros candidatos van a hablar de seguridad. tres días de debate. Y a la siguiente semana, el día domingo, 28 de julio, todos los ecuatorianos invitados a votar virtualmente. Tenemos una plataforma que se va a entregar en redes sociales para que todos los ecuatorianos tengamos, tengamos la la oportunidad de elegir nuestro candidato para la papeleta del 9 de febrero del 2025, para que esté allí. ¿Por qué es importante hacer esto? Esto debería haber hecho las organizaciones políticas, José Luis, pero las organizaciones políticas se reúnen cuatro en una chupa y eligen al candidato. En una chupa eligen al candidato. Y por último, si no tienen dentro de su grupo de chupa y van y buscan empresarios o enteros de la política, y mira cómo estamos. Mira cómo estamos, José Luis, con una improvisación terrible. Personas que integran el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Turismo, totalmente improvisados en el sector eléctrico. Esto no solamente el problema es de seguridad, el problema es general. Donde quiera que uno pone el dedo, está la PUS. Entonces, eso es lo que yo quería informar el día de hoy, José Luis, ya tenemos candidatos, si me permites, no sé si me permites dar lectura a algunos candidatos. Donde más tenemos candidatos es en la provincia de Guayas. Para concluir, por favor, mi estimado Jorge. Ya, te voy a nombrar los candidatos de Guayas. Tenemos el primer candidato que fue de la provincia de Guayas, fue el compañero Estrella, Estrella. Richard Estrella. Richard Estrella, sí, él es el primer candidato y también tenemos a otro candidato allá en Guayas como Giovanni Musio, Musio. Tenemos a Félix, a Félix, a ver, déjame, se me escapa el nombre, se me escapa el nombre de estos candidatos porque son varios. Entonces, también estamos dando entrevistas cada rato. El compañero Danilo Félix, que fue candidato a prefecto por la provincia de Guayas. Tenemos también en Guayas a Johnny Escobar, el economista Johnny Escobar. Sí, tenemos, sí, Johnny Escobar, si le conocen, tenemos al compañero, creo que hay una chica, ahora último se ha inscrito, está ya haciendo el ingreso, pero ya hay una afro, afro ecuatoriana que está ya haciendo su registro para ser candidata por el proceso, ¿no? Tenga yo, eso es lo que envía. Sí, sí, si me permite, si me permite, lo que pasa es que estamos recién ingresando estos candidatos, y no los tengo a la mano, pero sí los tengo registrados. Entonces, ¿alguna otra pregunta que me quieras? Bueno, terminamos aquí, estamos ya con el tiempo, el asunto es que se busca presidente y mi requisito, mi condición sin ecuador, primero que no robe, ni deje robar, honesto, honestidad absoluta. En segundo lugar, que no traiciona al pueblo, que no mienta, que no sea ocioso, y nada más, y con eso, oye, cree lo que realmente impactamos al país, con esos cuatro requisitos, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y no ser ocioso. Adelante Jorge, para concluir. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, mi estimado amigo, nosotros necesitamos confiar en estos ciudadanos, ciudadanos que están haciendo un trabajo cívico patriótico, y que el día de mañana no vayamos a arrepentirnos, es decir, que no tuvimos la oportunidad. Nosotros queremos hacer con este proceso, José Luis, arrinconar a las organizaciones políticas. ¿Saben ustedes, José Luis, que hay algunas organizaciones políticas por desaparecer? Qué bueno, qué bueno. Son muchas, son muchas. Sí, pero por desaparecer, ¿sabes por qué? Porque no han hecho una formación política. Claro. Solamente se han vuelto electorales. Entonces, esa oportunidad... La manera de que el CNL es de la plata, de la campaña, y listo, no hacen nada. Así es, entonces, nosotros necesitamos, aquí te voy a dar ya el nombre de la compañera, Helen Avilés. Helen Avilés. Es la compañera que hoy registró su ingreso por la comisión de guayas. Entonces, mira, tenemos, tenemos hasta la actualidad ya creo que estamos llegando 20 candidatos, dos mujeres, dos mujeres, y el resto son varones. Entonces, José Luis, yo creo que hemos llegado a informar el día de hoy, gracias por la oportunidad que me brindas, y siempre, siempre ahí es para informar, y espero también que el día del debate nos retransmita, nos retransmita a través de tu canal, para que todos los ecuatorianos sepan que sí hay propuestas, que sí hay ciudadanos capaces para liderar, no solamente el poder, el poder ejecutivo, también el poder legislativo. Bien, si te gustó este video, dale click en el pulmón hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de Se busca presidente, con el ingeniero Jorge Archerra. Gracias, Felicidades. Felicidades.